Gracias por continuar junto con nosotros son las 9 y 3 de la mañana y están con nosotros los chicos de la red de jóvenes comunicadores donde tocaremos un tema de una red social que ahora se está volviendo bastante tendencia porque quieren incrementarle y poniéndoles nuevos elementos para que mejore en cantidad de usuarios por supuesto y en cantidad monetaria para el nuevo dueño de Twitter para eso nos acompañan los dos chicos de la red de jóvenes comunicadores Mario Mejía y por supuesto Adriana, Adriana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, un placer estar acá ¿Cuál es la nueva tendencia ahora en Twitter? ¿Por qué el nuevo dueño quiere modificar estas cosas que normalmente ya están existentes? ¿Por cuestiones económicas nada más? Pues en muchas críticas se dice que sí, pero también Elon quiere hacer como un poquito quitar la dependencia de Twitter de la publicidad porque como conocemos el Twitter es muy ejecutivo, siempre está lleno de publicidad entonces Elon lo que quiere hacer es un poquito quitar esa dependencia pero crecer también en lo que es económico Así es, sorprendentemente Elon Musk se hizo dueño de esta red social en términos de días, de pocos días un día anunció y dijo bueno yo quiero ser el dueño de Twitter, yo ofrezco tantos millones por esto Facilísimo y al siguiente día ya era dueño de Twitter, simple y sencillamente y ya vemos los cambios en la plataforma de esta red social que según Elon dice yo quiero esta red social porque quiero que haya libertad de prensa porque quiero que la gente se exprese libremente, que no tengan restricciones porque sabemos que Twitter pues anteriormente tenía sus restricciones al momento de hablar, al momento de hacer una publicación, de subir una foto entonces vemos este caso, entonces Elon dice no yo quiero que esta red social sea libre de pensar, de hacer y de todo lo que ustedes quieran hacer en esta red social ¿Cuál es la cosa? Que sorprendentemente hace unos días atrás nos damos cuenta con la noticia de que Elon quiere A costa de algo, no quiere ser libre pero a costa de algo, obviamente que nada es gratis en la vida entonces él quiere incrementar, o sea él dice yo hice una inversión de 44 millones de dólares Así dice que es aproximadamente 44 mil millones de dólares compró Twitter el hombrecito, o sea sacado efectivamente de su bolsa De su bolsa, o sea solo hizo la transferencia y ya no hay falla Eso no hay problema Pero él dice, a ver espérate, yo invertí 44 mil millones de dólares en esta red social Pero quiero ver una retribución a esto, porque siempre los millonarios y los grandes magnates como es el caso de Elon Musk Siempre van buscando más dinero, beneficio y tener más Por eso es que nosotros dijimos que este tema se llamaba la avaricia de Elon Musk Correcto Porque siempre va pensando en conseguir más y más Con lo que estábamos platicando y lo que comentaste, mira yo no manejo la red de Twitter, no la conozco, no la uso Pero por lo que estabas comentando y los comentarios que he escuchado Bueno, él compró Twitter, dijo que iba a ser un poco más para que la gente se expresara a mano Y van muchas restricciones, pero a costa de un costo por decirtele así Para yo poder publicar algo o para poder hacer una opción, una palabra, una frase o algo que yo quiera publicar en Twitter Él va a decir, bueno si vos querés publicar esta cosa son 5 dólares o son centavos para publicar esto Obviamente que para poder hacerlo, la gente que va a querer decir cualquier cosa Entonces, bueno, va a poder pagar Hay gente que va a poder hacerlo sin ningún problema Porque cuando tenemos libertad de expresión, no vale Cualquier cosa La gente le va a decir cualquier cosa Y puede criticar a quien sea, como sea Me imagino que también en este sentido chicos, va a haber un problema también en discriminación hacia otras personas Porque si voy a tener la posibilidad de decir lo que yo quiera porque estoy pagando Entonces yo voy a tener el derecho de decirte a alguien que me caiga mal o a un gobierno o algo Lo que yo quiera expresarme Porque me imagino que no va a haber restricciones ni de palabras, ni de sexo, ni de color, nada Sí, de hecho es que viene libertad Libertad es lo que nosotros queramos decir Entonces eso viene como también una desventaja Porque sabemos que cuando hay restricción también tenemos el cuidado, el respeto Hay un límite Sí, correcto Al momento de quitarlo, ya uno pone lo que quiere poner Y que veníamos viendo que Twitter ya se venía convirtiendo lastimosamente en una plataforma Que empezaban a hacer contenido de sexo, contenido prohibido Y ya lo veníamos viendo O sea, Twitter es el inicio como del OnlyFan Que venían haciendo las personas en esta red social Entonces al venir Elon y quitar todas estas restricciones Entonces nos encontramos esta gran sorpresa De que ahora pues vamos a tener que pagar algunos centavos Vamos a ver algunos aspectos nuevos en la interfaz de Twitter Sí, estaba viendo que él está pronosticando con estos cambios Con estos pagos que uno va a tener que realizar para poder expresarse Una proyección de 1.300 millones de dólares hasta el 2028 O sea, que él quiere incrementar casi cuatro veces lo que él está invirtiendo Lo que él invirtió Entonces estamos hablando que realmente está pensando solo en dinero A él no le va a interesar, pienso yo En lo que vos pensé en las clases sociales En las razas, en los idiomas, en los aspectos físicos Que cualquier persona, discriminación sexual, de género Me imagino que esto para mí es negativo para la sociedad Sí, es negativo en su totalidad porque nosotros estamos acostumbrados A que Twitter es como Ok, me pasó tal cosa porque pasa mucho en los jóvenes más Bueno, voy a tuitear que tengo ganas de comerme una hamburguesa hoy O voy a tuitear que el grupo de K-Pod O el grupo de Asiático ¿Verdad? Todo eso Entonces Twitter es más como para el día a día Y vemos todos estos cambios Que ya los están implementando en la red social Y vemos la avaricia de los mosques Son más del 9.5% del incremento que va a ser al valor de Twitter Es algo sorprendente Ya sabemos que él es el dueño de Tesla, de SpaceX De muchas otras empresas multimillonarias Que comprarían a toda Nicaragua juntos Pero vemos que él quiere seguir ganando más O sea, él dice Ok, te voy a dar la libre expresión Pero a un costo Me vas a pagar Me vas a pagar A mí no me importa que ofendabas a fulanito, a sutanito Pero me vas a pagar Creo que él, bueno, está jugando con ciertas cosas de la sociedad Que no deben del aspecto Mira, a mí me pasó algo muy risible hace poco En una de las redes sociales Estábamos aún en vivo Y de un amigo conocido mío Y tengo una conocida que estaba fuera del país Pero dentro de la broma a mí se me fue Porque yo siempre le decía Te voy a balear Pero como por molestar Entonces yo se lo escribí Y automáticamente la red social me bloqueó Y me sacó de él en vivo Y me bloqueó por 24 horas Hasta que yo compro bar Y dije yo ¿Y qué le pasa a mi teléfono? A mi red social no sirve Y es porque me habían bloqueado yo sin saber Pero fue automático Entonces yo dije yo Ve, tienes razón Porque realmente Vos sos mi amiga Y yo lo hice sin ninguna intención Pero realmente estoy ofendiendo Otra persona lo mira y es una ofensa Entonces en eso me enseñó No debo hacer eso Es que cada cultura es un mundo diferente Llegamos a un lugar Y son otras costumbres Otros países Pero igual no hay restricciones Eso es lo que dice Elon Musk A través de ser el nuevo dueño de Twitter No hay restricciones para nada Ustedes si quieren publicar Lo que quieran publicar Hablen lo que quieran hablar Digan lo que quieran decir O sea yo no voy a Darles ninguna restricción Pero O sea depende de eso Van a pagar Y se cree Todavía Eso es una especulación Que está en investigación Que algunos portales de internet Lo han lanzado Y se cree Que las suscripciones De Twitter Van a ser un poco más altas O sea no va a ser Totalmente gratis Totalmente gratis Bueno ojalá que esto se modifique A raíz de todos Los que utilizan esta red social Mario Adrián Un placer tenerlos acá Gracias Empezaremos con temas más importantes Para ustedes También de interés Y nosotros continuamos con más De su revista Viva la Vida Que si no nos vemos Que si no nos vemos